Ante autoridades de Baja California y San Diego se celebró en Tijuana el plan turístico 2017 que reunió a niños, jóvenes y adultos, tanto de México como de otros países. Cinco municipios de la entidad mexicana participaron en el evento. Tecate exhibió la Ruta del Viento y la Ruta de la Manzana, Rosarito, su arte, la comida, las playas y encenadas, sus atractivos turísticos como la Ruta del Vino. Mediante más de 120 stands de comida, artesanía, quesos, vino, balnearios, spa, deportes, parques y cerveza, el evento mostró ofertas tanto de México como de Estados Unidos. La música y los planes turísticos se mezclaron para reunir en la emblemática Avenida Revolución a miles de asistentes, entre ellos el Cónsul General de México en Los Ángeles, Carlos García de Alba, el Cónsul de Santa Ana, Mario Cuevas, de San Bernardino, Salomón Rosa Ramírez y la Cónsul de México en San Diego, Marcela Celorio. El presidente de la Autoridad Turística de San Diego, California, Joe Terzi, comentó que la participación de Estados Unidos a través de San Diego la realizan porque es conveniente para las dos ciudades. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Notimex. Gracias. Gracias. Gracias.